Después de un mes sin Rick y Morty, regresa el episodio 7 con una trama un tanto enredada. Por esa razón hoy te resumiré el episodio 7 de la sexta temporada de Rick y Morty. El episodio comienza con un recuento de lo que hemos visto en esta temporada, pero hay algunas cosas que no recordamos porque no sucedieron. Ahí Rick envía a Morty a un desacelerador narrativo y le dice que se encuentran en un espiral de anteriormente, por lo que le pide a Morty que repita a continuación en Rick y Morty, y ahí ven a un pequeño bicho que los tiene en un bucle y comienzan a cruzar toda la intro, para finalmente lograr llegar al episodio pero se les escapa atravesando la cuarta pared así que ahora tendrán que encontrarlo. Por lo que llegan a un universo donde hay cientos de miles de hilos narrativos y al buscarlo lo encuentran y cuando Rick estaba por matarlo llega el mismísimo Cristo Rey que salva al insecto, y también llega Lord de la trama, personaje que vimos en la cuarta temporada. Ahí él les dice que sus versiones ficticias lo atraparon en un programa infantil bíblico, pero usó a un Jesús falso para entrar en la metarrealidad y como el insecto era la carnada, Jesús le arranca sus alas, además de propinarles una tremenda golpiza. ¿Puedes hacer a Jesús para golpearnos? ¿Acaso no has visto Southpac? Bien dicho Morty. Así que el Lord de la trama huye de esa realidad de ficción y cuando Jesús los iba a golpear de nuevo, el insecto lo atrapa en un anteriormente y vemos la vida pasada de Cristo. Y por supuesto también cosas que jamás pasaron. Es una ramera. Es mejor discípula que tú. Si bebo tu sangre seré invencible. Hasta científico al estilo de Frankenstein fue. Pero resulta que todo es provocado por el veneno que hace creer que su vida quedó atrás mientras se alimenta de él. Y aunque Morty le agradece, Rick lo golpea con un calcetín noqueándolo. Mientras tanto Lord de la trama llega a lo que él piensa que es la ciudadela, pero es solo una tienda llamada Juguetes la Ciudadela. Al entrar ve a su creador y le exige que lo mejore, además de decirle que mató a Rick, así que le pide que vaya con él. Mientras tanto Rick y Morty llegan a la sede de los seis autoreferenciales recibiendo la elgañosa y cuando intenta atacar a Rick, éste activa su escudo protector. Todo para que haga entrada flashback, por lo que espía a Rick para saber cómo apagar su escudo. Y una vez que lo saben, intentan huir y ahora se presenta incognituidad. Así que Rick enciende los barriles, pero protagonista, cuyo poder es hacer a cualquiera protagonista, los intercepta y le lanza un rayo, dándole accidentalmente a un soldado y ahora veremos que él es el nuevo protagonista de la serie, Marvin, el guardián de seguridad cobarde. Pero Rick logra romper el cambio de protagonista, aunque el señor Giro les lanza una bola dando un giro a la trama y ahora ellos están atados a una silla. Y les menciona que el sexto miembro es que no hay sexto miembro, así que necesitan un giro para escapar, por lo que Morty se lanza quitando el seguro a las granadas consiguiendo escapar. Ahí ellos conocen a Red y Rick le pide que haga que ellos nunca hayan ido ahí y cuando haya cumplido lo liberará de forma remota. Pero al ver entrar a los seis decide abrir la celda y él como tiene el poder de cambiar la realidad, acaba con todos ellos fácilmente, volviendo la fortaleza una naranja. Además de decir que no hay nada allá afuera. Después vemos a Rick y a Morty caminar sobre una ventisca y como llevan tiempo que cruzaron la cuarta pared, no les queda mucho tiempo. Llegando un extraño a salvarlos que resulta ser Joseph Campbell. Y Rick se sorprende ya que Red dijo que no había nada allá afuera. Pero él responde que en cualquier narrativa siempre hay un hombre que les ofrece sopa. Pero ellos dicen que hay un montón de películas sin un viejo con sopa. Jackie las habitué. Diario de un rebelde. Todas las temáticas. Cualquier película. Y ahí mismo ven a anteriormente, así que le piden si él puede regresarlos a casa. Pero no funciona y así comienza a pasar el tiempo y aunque intentan varias cosas, siguen atrapados en el mundo de ficción. ¡Sálgan de ahí, judíos comunistas! Además de que Morty está embarazado, aunque fue provocado por anteriormente que sigue vivo. ¡Espera, no fue él! Pero Rick finalmente pudo hacer la máquina para regresar y Joseph le dice que antes de regresar, que vuelva a las aventuras de la temporada 1. Algo que molesta evidentemente a Rick, ya que está cansado de esos comentarios. Y ahora sí, comenzamos con el episodio número 6 de esta sexta temporada. Ahí vemos que el Lord de la Trama, con ayuda de su creador, comienzan a robar la motivación de todo el universo. ¿Qué? ¿Hay que registrarse? Pero Rick y Morty aparecen para matar al personaje, pero vaya que el Lord de la Trama está bastante motivado. ¿Y Rick? Bueno, a él le falta solamente volumen. Así que comienzan una pelea donde el que más sufre es Rick, y con una máquina parece que lo ha vencido, pero su motivación es mucho mayor. Mientras Morty intenta convencer al creador, Joseph Campbell se le aparece a Morty y le dice que cuando escribe es un villano y si quiere ser un verdadero héroe debe detenerse, lo que lo conmueve y hace que su escudo de motivación desaparezca. Y ahora sí, Rick le da la vuelta haciendo que caiga y haciendo que el Lord de la Trama agonice, pero dándole el golpe final al mismísimo creador, asfixiándolo con un peluche edición limitada de Rick y una vez cumplido el objetivo con la pistola portal, regresan a casa. Y el creador después de las palabras de Joseph llega a la conclusión que escribir es como un lápiz mágico, que escribe la vida del escritor y que todo es como una película sobre un escritor. Mientras Campbell intenta decirle que no es así, finalizando con el hombre de El fin de los créditos, matando alienígenas, policías y a todos los que se le interponga. ¿Qué te pareció este episodio? Házmelo saber abajo en los comentarios. Los leo, gente. Hasta la próxima.